¡Jugada número uno! ¡Y dice! ¡Debajo piernas! ¡Más izquierda, Luis! ¡Más izquierda, Luis! ¡Y dice! ¡Por la banca! ¡Más izquierda, Luis Manuel Gutiérrez! ¡Y en la punta! ¡Miriendo! ¡Y! ¡Y ahí! ¡Cállate con puertas! ¡Cállate con la banca! ¡Galando! ¡Galando! ¡Cállate! ¡Galando! ¡Galando! ¡Golero! 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 ¡Gol a la blanca! ¡En sus condiciones perfectas! ¡Ganadería! ¡Manuel Membreño! ¡Gol a la blanca! ¡Cállate con puertas! ¡Mierda! ¡Gol a la blanca! ¡Ya lo tenía sintonado el toro, Luis Manuel! ¡Claro que sí! ¡4 a 1! ¡Por favor! ¡Ya desreglarlo! Son ya de regular comas en las escuelas, y en el humilde, toro de cambio, toro de buena, toro piollo, ganadería, membreño, el humilde.